Bueno, este es el altavoz, perdón, este es el lumificador de la marca SPC Yo, pues la verdad es que pensé que no iba a estar contento, pero estoy muy contento Aquí se los botones, encender, apagar, humedad, cantidad de nieve, la valor de humedad, timer Y si, metemos un agua para purificar el aire Aquí tenemos la cantidad de agua, que metemos hasta 4 litros y medio Y bueno, tengo una toalla, porque hay más vapor de que dice, y al final el suelo es para que se estropea Vale, lo mejor de esto a mí es la aplicación La aplicación que te da mucha información, la humedad que tiene el ambiente, la temperatura Y aquí encendemos, en cuanto encendemos, se enciende aquí la luz Y bueno, aquí le podemos decir el nivel que queremos de niebla Tres, aquí ya hay niebla, si no se puede ver Vale Aquí podemos luego coger y decirle que se apague la luz Por si no lo hemos hecho, o que se quede encendida Con esto, activamos el UVA, vale Es que en cuanto tengo vapor, el móvil se pone tonto El UVA Y con la cuenta atrás, le metemos las horas que queremos que se apague automáticamente Estoy muy contento, vale, la cantidad de humo bastante Y luego se puede meter un difusor para que, en una zona donde se puede meter aroma Para que huele la habitación Estoy muy contento y la verdad que esto al final es como un numificador 2.0 Es más profesional, no es como los que tenía Yo lo recomiendo Gracias por ver el video